Saludos, yo soy el periodista José Disla. En esta ocasión quiero hacer una denuncia como un simple ciudadano. Ocurre y acontece que la semana pasada visité junto con mi hija el supermercado Bravo que está ubicado en la avenida Estrella Sadalá de esta ciudad de Santiago. Cuando mi hija y yo habíamos comprado, llegamos al vehículo, no encontramos con la desagradable situación que el vehículo le habían dañado la cerradura. Ahora, la pregunta es, sigue siendo y será. Tres de la tarde, parqueo del supermercado Bravo. ¿Cuál es la seguridad que le brinda esta institución a los clientes que acostumbramos a comprar allí?